Bueno chicos, el tema de Javier Hernández es un tema que se me ha preguntado hasta la incinidad, hasta el cansancio Y bueno, hoy creo que me dedico un tiempo para hablar acerca de este jugador Para hablar acerca de las posibilidades que realmente hay, concretas, de que este jugador regrese a Guadalajara Ese jugador lo conocemos ya de bastante tiempo, tiene historia en Guadalajara, hizo carrera en Guadalajara De ahí soy catapultado a Europa y creo que aquí en Guadalajara todo lo que hizo fue increíble, ¿no? Fue la razón, la garra por la que soy llevado a Europa Hoy Javier Hernández se encuentra en un buen momento, se encuentra en un momento interesante y no hablamos tanto de fútbol Hablamos más familiar, una cuestión donde disfruta a su familia, disfruta a su esposa Realmente está más enfocado en familia que en el fútbol completamente Hoy se le presenta esta posibilidad de ser un poco más y durar tras lesiones Y sin embargo que Chicharito va a estar concentrado ahorita en el fútbol inglés En que su hijo esté en Inglaterra unos años y después por qué no regresará a México Pero antes de regresar a la Liga MX, de pensar en si realmente el siguiente año viene aquí a Guadalajara O puede llegar aún en este periodo, pues vaya, es conciso que no El equipo de Chivas sí está interesado en traer a Hernández, eso es verdad Pero es un Hernández distinto, déjame decirle Es un Hernández que ha venido a intentar hacer las cosas aquí en Guadalajara O vendría a hacer las cosas a Guadalajara de una forma distinta No es el mismo Hernández que conocimos hace 7 u 8 años No es un Hernández totalmente diferente, un Hernández más maduro Pero aún con condiciones menos favorables que hace 2 o 3 años Hoy Chicharito ya no golea como normalmente lo conocemos Pero sin embargo es un jugador que no pierde su toque En mi opinión estoy casi seguro que este jugador se va a ir a la MLS Por la cuestión de la vivienda, del mejor ambiente, de la paga incluso Es un jugador que sí siente la camiseta de Guadalajara Pero sin duda aún no es momento Él va a regresar a Guadalajara, eso ténganlo por seguro Les puedo dar esa seguridad Que él va a regresar a Guadalajara Sin embargo esto lo va a hacer cuando esté al final de su carrera Para irse con Guadalajara con realmente honor Esa es la palabra Para irse con honor al menos en Guadalajara Y sin duda creo que sería muy importante El hecho de que este jugador pueda hacer las cosas bien Y por qué no llegar a un Chivas al final de su carrera Se escucha triste Pero es verdad Finalmente los jugadores que aman a un club Van a regresar Pero nada nos garantiza que va a ser totalmente en este momento Hoy Chivas ya se encuentra en esta posición Hoy Guadalajara está interesadísimo Y sin duda esperemos que se pueda dar Tal vez no esta temporada Pero si la siguiente Y creo que eso vale un montón la pena ¿No chicos? Así que por el momento Esperemos que se mantenga Que el equipo de Guadalajara Este con la propuesta lista todavía Que Javier Hernández aún puede venir Yo lo creo Yo espero Y sin duda Pues vale Que se venga Que se venga Guadalajara Que realmente se necesita Un goleador como él Así que bueno chicos Hasta aquí la noticia del día de hoy Yo espero que venga Chivas Y espero que ustedes también lo hagan Amo a Chivas Y suerte para Guadalajara ¡Suscríbete아� ¡Suscríbete a Vенalajara! ¡Sí!